Un estreno en exclusiva, por primera vez en televisión en abierto, el chef más prestigioso a nivel internacional. Comida sana que podéis comer todos los días. Platos sencillos y divertidos en sólo 30 minutos. Rica, nutritiva y muy rápida. No es cocina, es puro entretenimiento. Es el sello personal de Jamie Oliver. 30 minutos con Jamie Oliver. De lunes a viernes a las 3 y media. Gracias por ver el video.